Aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Y me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular. Yo quiero agradecerle, independientemente del resultado, por escucharnos.